Fue tan difícil dejar los sueños tan vacíos y los momentos tan tristes en el corazón Un corazón sacrificado Corazón Ay, qué corazón tan sacrificado Que este dolor no me deja vivir No me da paz No puedo Con este vacío Adentro Un corazón sacrificado Sacrificado Un corazón Un corazón Un corazón Un corazón Un corazón Acrificado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué corazón tan sacrificado! ¡Que nada me da paz en el alma! ¡Cómo me dolió!